Hola, 726. Damos la bienvenida al secretario de Comunicación del Gobierno, Roberto Izurieta. Señor secretario, gracias y mucha suerte en la gestión que empieza justamente, que empezó ayer, bueno, ¿no? Sí, es. Ya el primer acto oficial del Gobierno, se posesionó 90% del gabinete, faltan tres ministros, ¿verdad? Correcto. Más o menos, sí. Lo que tenemos que entender es que esta es una elección anticipada, que no estaba en calendario. Pero, es difícil pensar la complejidad de un acto de esta naturaleza, porque aún así, cuando asume el vicepresidente, que hemos tenido ya dos casos en la historia, hay un gobierno que está estable, generalmente el primer acto del vicepresidente es ratificar el gabinete, me acuerdo, Osvaldo Hurtado. En primer decreto se ratifica todo el gabinete, fue un terrible accidente, la trágica muerte de Jaime Roldós. Este, las elecciones están en calendario generalmente constitucional, los gobiernos en el exterior, estaban en bajada de Chile, era muy difícil, porque no está en calendario. Y a un presidente tienes que, lo planifican tres meses antes. Pero eso es solamente para decir uno de los obstáculos. Los obstáculos se dan en todos los órdenes. Solamente diez días antes sabíamos cuándo se iba a posesionar. Entonces, los plazos, los tiempos, se acortan a una velocidad impresionante, además considerando que lo que se ha dado en el Ecuador es lo que yo diría un reinicio político. O sea, no solamente un cambio generacional, sino que el nivel tóxico de la política ecuatoriana, el nivel de violencia en las calles, del crimen organizado, de agresividad política. Llegó un momento que se necesitaba como cuando estábamos en nuestra computadora y ya no funciona. Entonces no hay que tirar la computadora, hay que apagarla y volverla a prender, un reinicio. Yo pienso que eso es lo que... Y ese fue el mensaje de ayer del presidente, mensaje corto, pero con un mensaje claro. No a la revancha, no a mirar para atrás, no a buscar un Ecuador de unidad. Y con otro, cuando yo tenía las conversaciones con él, yo llegué hace una semana y una de las primeras conversaciones fue esto. Y mi recomendación era que como todo esto es distinto, de nuevo, todo lo que está pasando en el Ecuador ha sido distinto y el Ecuador necesita algo distinto. Yo dije algo que yo he sido profesor 30 años, he dado conferencias en casi todas las universidades de América Latina. Yo dije algo que todos mis alumnos que me han escuchado durante 30 años van a decir, se volvió loco. Porque yo siempre dije, el discurso no puede ser sobre ti, es sobre la gente y tu propuesta. Pero este es un caso distinto, entonces lo que te dice la estrategia y el mensaje es, todo tiene que responder a una razón. Y como todo esto es nuevo, el mensaje, lo que yo le pedí es, cuéntanos de ti. Porque todo es nuevo, tú eres nuevo, lo que el país primero necesita es conocer quién eres, dinos quién eres. Y yo creo que ese discurso refleja, y lo puedo decir yo, que he estado, claro, en esta semana, yo no lo había visto en dos años, refleja lo que él es. No es un cambio generacional, es una manera de entender la política muy distinta, en unos años de mucha, mucha confrontación, mucha toxicidad. Ahora, vamos viendo cómo se va a manejar el gobierno en el tema de comunicación. Porque los dos últimos gobiernos, así hayan hecho, nunca se supo, porque no supieron comunicar. Entonces, ¿cómo llevar la política comunicacional del gobierno a que la gente sepa sin caer en el propagandismo? Daniel Novoa lo dijo ayer, y yo lo percibo y lo entiendo así, es una persona de pocas palabras, pero como dicen coloquialmente, va a mil. O sea, se nota en las reuniones de estos días, se nota que yo tengo 60... Se nota adentro, ¿cómo notarlo afuera? Yo lo sé, tú sientes, yo tengo 60 años, y tú sientes que estás hablando con una persona que tiene una energía y que está en su cabeza haciendo y dando directrices. Entonces, yo he trabajado para más de siete presidentes en toda América Latina, nunca he conocido a alguien así. Con esa fuerza, con ese ánimo, con una cabeza como venía en el RAM de la computadora que va muy, muy rápido. Y eso creo que es bueno, eso es lo que necesita el Ecuador. Pero va a ser de pocas palabras. Después, a lo que tú te refieres, ¿qué es lo que ha pasado en la comunicación? Hay una cosa que es parte de la conversación de ahora. Tenemos que entender nosotros los ministros que somos de libre remoción. Y yo creo que un buen ministro es aquel que... Hay dos clases de empleado público o de ministro. Aquel que se la juega, dispuesto a caer en batalla. Y claro, cuando te nombran ministro, muchas veces lo que dicen, no, yo quiero durar el año y medio. Mi caso, tú me conoces. Pero sabes que es imposible. Yo quiero durar dos, tres meses. Yo soy un fusible. Me voy a equivocar. Voy a estar hablando. Y me voy a equivocar. Me voy a equivocar ahora, mañana, y voy a tener que pedir disculpas. Es parte de la dinámica. O sea, eso o hacer lo que han hecho los últimos secretarios de comunicación, con sus virtudes y con sus méritos, es no salir. En lo que decís en inglés, play play. Tú vas a salir. Claro. Todo lo que pueda. Tú vas a ser el vocero del presidente. Por el momento hasta que encontremos un vocero. Pero con una... Y a ti te digo que te conozco tantos años de carrera. Con algunas reglas básicas. Yo no sé todo de todo. Ni nunca voy a saber ni pretender saber todo de todo. Pero tampoco sé nada de nada. O sea, yo sé muchas cosas. Y siempre voy a querer tener una visión que dé un poco el sentido que yo veo de todo lo que está pasando. No vamos a ver un presidente que habla en cada evento. Que da entrevistas a cada rato. No. 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 Vamos a ver cadenas nacionales. Todavía no definimos cuál va a ser el mejor mecanismo porque una buena comunicación es aquella que se adapta al líder. Y yo estaba trabajando con él cuatro días. No estuve en su campaña. Entonces, yo tengo que diseñar cuál es la comunicación que es más efectiva a la forma de ser de él. Pero no va a ser un presidente oculto. No. No, no. Va a estar por todo lado. Es un hombre de territorio. Lo dijo en su discurso. Y eso es lo interesante porque es un personaje muy especial. ¿Y por qué es especial? Porque tiene 35 años, pero ha estado 35 años en la política y al mismo tiempo en la empresa. Él recorrió el país. Yo no creo que exista ningún ecuatoriano de esa edad que ha recorrido el país como lo ha recorrido el presidente Novo. Va a estar el territorio, pero no es que va a estar hablando con muchos presidentes que hablan a la entrada y a la salida del evento. No. Y la campaña de él lo dice. Yo pienso que fue una de las razones del éxito de su campaña. Él conoce el territorio. Por eso, en la primera vuelta, fue una campaña bajo radar. Sin los medios tradicionales, las redes sociales reguladas, pero mucho territorio. Entonces, llegar al territorio y conoce, o sea, quién es la persona que maneja, qué sé yo, quién es el que maneja el almacén del barrio, del almacén del parque más importante, quién maneja qué negocio, quién es el líder de tal. Y sí conoce a todos los líderes políticos. Otra cosa que me sorprende es su conocimiento de la política. Yo he estado, yo soy un paracaidista, o sea, pero cómo conoce a todos los líderes a todo nivel. Entonces, esa mezcla yo creo que va a demostrarse muy interesante y fuerte para el Ecuador. El presidente va a tener encuentros con la prensa planificados, no sé, va a haber una aparición semanal del presidente. ¿Cómo se está pensando la estrategia de difundir lo que se hace? Primero sí va a haber mensajes directos de él, como lo ha hecho en su campaña, en las redes sociales. Mensajes constantes, directos de él, que se envían, sobre todo en las redes sociales, vídeos o textos. Eso sin lugar a dudas. Y de ahí tenemos que buscar un vocero. O sea, el trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo doble. Y vamos a ir buscando, sobre todo cuando la temperatura baje, y también los medios de comunicación y también el sector político comiencen a entender quién es él. Porque lo que tenemos que saber es que él es el líder en este momento, y nosotros tenemos que estar incluyendo a mí en un estado de observación. Y él dio la primera información. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que yo quiero hacer. Entonces tenemos... Es mejor... Vamos a ser más eficientes en los medios y la gente que tenemos que trabajar con él, si nosotros nos adaptamos a él y no esperamos que él se adapte a nosotros. Y va a haber incendios. Y ayer parece que hubo ya uno que venía prendiéndose desde el final de la primera vuelta, que es la relación con la vicepresidenta. Ayer se vieron muchas cosas, fueron, digamos, cosas no verbales necesariamente, pero el hecho de que la vicepresidenta no haya estado en el almuerzo de Carondelet, yo no sé si no la invitaron o si la invitaron y no quiso ir. Al inicio, entendamos, sí hay elementos de... No de una coordinación exacta. Estamos en una situación particular, no deseada, por las razones que el país conoce. Más allá de eso, yo quisiera decir que, en el caso siempre del vicepresidente o la vicepresidenta, el paso que se necesita es cuál es la misión que se le asigna. Eso es el orden en todos los... En los Estados Unidos... ¿Cuándo le va a asignar oficialmente? Yo pienso que, sobre todo después de estas pocas sincronizaciones, yo pienso que será rápidamente y será... y es muy importante que se dé rápidamente. Pero, por ejemplo, en función de lo que pasó ayer, sí, ella no estuvo ahí, pero, por ejemplo, dos horas más tarde... Estuvo en el Palacio. Estuvo en el Palacio. ¿Por qué no estuvo en el almuerzo? ¿Le invitaron? Probablemente, probablemente serían razones del orden. Yo no sé quiénes estaban en el almuerzo. Yo te soy muy sincero en lo siguiente. Pensemos en Alfredo Palacio. No, no, más que Alfredo Palacio. El vicepresidente Borrero. ¿No es cierto? Sí, porque los Palacios son palabras mayores. Primero siendo presidente. Perdón. El vicepresidente Borrero, yo me acuerdo una vez cuando lo vi, le dije, tú tienes uno de los trabajos más difíciles. Y yo creo que lo ha hecho con mucha dignidad y él se ha adecuado. Se ha entendido cuál es su rol. El vicepresidente, yo hago una pregunta que es una pregunta para el presidente ¿El vicepresidente tiene que estar en todos los eventos? ¿En cuáles eventos? Depende de la misión y de las funciones que se le asignen Ese es por lo menos mi criterio Esos roles se definirán, yo estoy seguro, en los próximos días Ok, pero ¿hay una mala relación o no hay? Yo, de lo que veo, ayer los vi juntos, hay una relación cordial Bueno, comunicación o propaganda Comunicación Usar los recursos del Estado para comunicar, no para envanecer una... Yo creo que la publicidad, o sea, hagamos una extensión semántica si queremos ¿Qué llamamos publicidad o qué llamamos propaganda? La propaganda tiene una connotación que es de un proselitismo político Que no ayuda mucho sino a un viejo populismo Es que el problema es que vamos a entrar en periodo electoral ya mismo No, 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 no hay... Créanme, eso en su debido momento, o sea, yo no veo, yo no veo como... Exactamente, lo que tú dices, todo el mundo dice Yo no lo veo así y he trabajado en... Es que además es un consulta popular Ah, eso sí, entonces, vamos en orden El Estado tiene el derecho, no solamente el derecho, sino el de la obligación de informar ciertas obras que van más allá de los recursos que son, como por ejemplo, una vocería al presidente Esto es lo que llamamos publicidad o una relación, llamémosle publicidad Propaganda es un poco lo que tú dices Yo quiero, pero lo estamos definiendo Yo quiero, yo quiero hacer de este puesto Y por lo tanto, de esta, entre comillas, publicidad que ya le llamo propaganda Un proselitismo político Esto segundo no Yo podría decir lo siguiente La mejor campaña es hacer bien las cosas Y en eso, el presidente Daniel Novoa está comprometido Perfecto, nos queda claro y vamos a ir paso a paso también descubriendo cómo va a ir siendo el gobierno Acaba de empezar así que hay que darle aire Gracias Roberto y muchas gracias Muchas gracias y felicitaciones por años de periodismo profesional Muchísimas gracias Roberto Zunieta, secretario de comunicación de la presidencia Vamos una